Este programa, como anunciamos hace un tiempo atrás, comprende de salir a trabajar a los barrios de manera activa desde marzo a diciembre, mediante los centros comunitarios. Hemos empezado un trabajo puerta a puerta el mes pasado, que ha tenido mucho éxito porque hemos tenido mucha convocatoria para castrar. Y en esas recorridas también hemos detectado casos de maltrato animal que lo estamos trabajando y hemos detectado una vivienda con 10 felinos, entre machos y hembras, que lo hemos retirado para castrar. Y otra vivienda con 20 felinos, machos y hembras, que lo hemos retirado para castrar. Así que eso ha tenido de positivo el trabajo puerta a puerta. También tratar de generar conciencia y sensibilización e información sobre cuidado responsable animal, adopción responsable, tenencia responsable. El día lunes, martes y miércoles vamos a estar llevando castración totalmente gratuita en el Centro Comunitario General Valle también. Y el próximo mes vamos a continuar, que ya comenzamos a trabajar en el Área 16. Están trabajando el Centro Comunitario del Área 16 de manera activa en todas las tardes, realizando encuestas. Nosotros nos vamos a acompañar la próxima semana. Hay mucha desinformación y hay mucha falta de empatía. Después también hemos detectado casos de maltrato animal, en la que vemos que terminan siendo, de cierta manera, cómplices los vecinos. Porque si yo veo un animal maltratado o en la vida pública, que no está alimentado, que está herido, tengo que dejar de mirar para un costado, porque si no estoy siendo cómplice de esa situación. No hago nada y miro para otro lado, soy cómplice de esa situación también. Entonces hay una falta no solo de información, sino de empatía. ¡Gracias!